Música ¿Por qué, Señor, tú me tocaste? No sé por qué en mí tú te fijaste Pero sí sé que grande es tu amor por mí Mi corazón está agradecido Mi corazón está a ti rendido Contigo siempre quiero, Señor, estar Porque fuera de ti, Señor, porque fuera de mí Nada deseo en la tierra Tu presencia, tu presencia es más hermosa Cualquier cosa Mi corazón está a ti, Señor, porque fuera de ti, Señor Mi corazón está a ti, Señor, y tu presencia es más hermosa Tú eres Señor, tú eres Señor Mi gozo y mi alegría y mi alegría Tú estás Señor, contigo todo el día Conmigo siempre, quiero Señor estar Porque fuera de ti Me está desierto en la tierra Conmigo siempre, quiero Señor Tú eres Señor, contigo todo el día Por el own deios que te muestran Y vos crees Cántalo esta mañana con tu alma Cántalo esta mañana con tu alma Merecedor de alabanza Que siendo yo pecador Que sigo sin a mí No estimó su liga Al morir en la cruz Merecedor de alabanza Merecedor de alabanza Merecedor de alabanza A aquel que vino a salvarme Merecedor de alabanza Que siendo yo pecador No estimó su linaje Al morir en la cruz Merecedor de alabanza 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 Pasar borando, por siempre le digo santo Aunque no hay un beso El día que no le alabo Y el alma se me triste Pues donde no hay alabanza Él no está presente Un sacrificio tan grande No debe pasar por alto Por siempre le digo santo Aunque no hay un beso Merecedor de alabanza Merecedor de alabanza Aquel que vino a salvarte Merecedor de alabanza Que siendo yo pecador No estimó su linaje Al morir en la luz Merecedor de alabanza Por todos los hijos Y el día que no le alabo El alma se me triste Pues donde no hay alabanza Esta mañana Él no está presente Merecedor de alabanza 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 Pues donde no hay alabanzas, Él no está presente Un sacrificio tan grande, no debe pasar por alto Por siempre le digo santo, aunque crean que estoy loco Santo, 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 santo Y el día que no le acabo, y el día que no le acabo El día que no hay alabanzas, Él no está presente Un sacrificio tan grande, no debe pasar por alto Por siempre le digo santo, aunque crean que estoy loco Tú eres tú, oh Dios, santo, santo, santo Santo, 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 santo Tú eres santo, 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 santo